Muy buenas a todos mis personitas humanas, ya estamos aquí para contarte todas las novedades de este parche 11.20 Si, estás viendo bien, no solo vuelven los desafíos diarios, sino que vamos a tener mucha más información en esta actualización Ha sido una actualización gorda, gorda, pero gorda como tu prima la gorda que viene a comerte la mitad de la tarta en tu cumpleaños Y después no te dice ni feliz navidad a fin de año, así de gorda Te voy a contar desafíos de las próximas semanas, skin filtradas, cuando acaba esta temporada, cuando acaba la siguiente temporada También te lo voy a contar Además, la skin oculta, hoy, aquí, dentro de un ratito, te voy a enseñar cuál es esa skin oculta por la que estamos juntando todas esas letras Además, tenemos diferentes cambios en el mapa, tengo un montón de información para ti Quédate hasta el final del vídeo, porque habrá alguna que otra sorpresa ¡Dentro vídeo! Bien, quizás una de las noticias más esperadas por toda la comunidad es la vuelta de ese bazooka de vendas Yo sé que muchos de vosotros teníais pendiente de hacer ese desafío Bien, lo vais a poder hacer ahora con la llegada, la reincorporación del bazooka de vendas por fin Otro dato muy importante es que los ajustes han cambiado por completo Y esto es bastante interesante, se pueden modificar bastantes cosas Pero quizás lo más llamativo es que nos han puesto una opción para que habilitemos la Direct 12 Está en fase de pruebas, está en beta, como bien dice ahí Pero para futuros eventos, para futuras actualizaciones, lo vamos a ver todos estupendamente bien De momento, solo sirve para que Epic Games recaude información y subsane ya de entrada futuros errores Con esas nuevas implementaciones de esos eventos, o nuevas skins, o nuevas zonas del mapa Que se van a ver muchísimo mejor que hasta ahora Si eres la primera vez que llegas al canal, te recuerdo que todos los meses, el último domingo de cada mes Sorteo una skin legendaria ¿Cómo se participa? Es súper sencillo, solamente poniendo el código PLAYSTOP en la tienda Ya estarías participando, mándame una fotito, una captura de pantalla o lo que sea Algunas de mis redes sociales que están todas siempre aquí abajo Además, por cada 100 pavos que te gastes con mi código, vas a tener una participación extra El sorteo es este domingo, así que todavía estás a tiempo de participar O de sumar alguna participación más para llevarte esa skin En los próximos días vamos a tener una colaboración en Fortnite con Battle Breakers La skin de esta chica Y esto de la derecha, que sería una mascota en Battle Breakers Es la mochila, podemos verlo a las espaldas de esa señorita tan mona Atención a esto, porque a partir de los próximos días Vamos a empezar a ver esta maquinaria de obra Parece como una grúa Tengo que pedir perdón por la imagen Está todavía muy pixelada Pero es que está recién metida en los archivos del juego Está calentito, calentito Y hacia dónde van a ir estas grúas, esta maquinaria Muy bien, van a ir para carretes comprometidos Algo va a pasar ahí Es como si estuvieran sacando todos los coches No sé qué van a meter Pero están sacando todos los coches Yo solo pido que me dejen carretes como está Sobre todo la pantalla de cine Porque me parece que da un montón de juego A la hora de meter nuevos trailers Adelantar eventos, colaboraciones Me parece que da un juego estupendo Aparte que me gusta mucho como lo han dejado esta temporada Un cambio curioso que van a meter también en los próximos días Aquí te lo dejo en este vídeo que estáis viendo ahora Es que va a haber cambio de estaciones Ahí estáis viendo como están cayendo los primeros copitos de nieve Esto va a durar para todo el año Cuando llegue la primavera Tendremos también una primavera En el verano se secarán las hojas Me parece que aún es pronto para saberlo Incluso sería interesante también saber Si volveremos a tener en Navidad Ya sabéis que en el hemisferio norte Es ahora, va a empezar el invierno La Navidad es con frío Volveremos a tener todo el mapa helado Como en el evento del rey helado Del año pasado Que lo cubrió todo de nieve También tendremos que esperar un par de semanitas Para saber si ese copito de nieve Poco a poco va aumentando la intensidad Y lo tapa todo de nieve O se quedará solo ahí en un poquito de nieve Y después se irá Y ahora sí tengo que dar las gracias a dos data miners Porque como cada semana Nos han dado los desafíos Lucas, yo sí Gracias Todos conmigo A la de tres Una, dos y tres Gracias Lucas, yo sí Gracias Por traernos los desafíos Que vamos a tener a partir de mañana Tengo que reconocer que cuando he visto el título De los desafíos Trickshot Me ha dado una pequeña parada cardíaca Ahí me ha dado algo en la patata Porque yo no le hago un trickshot Ni a una manzana Que está quieta en el suelo Mucho menos a una personita humana Después me he puesto a ver Los nombres Le he puesto a traducir Los desafíos Y bueno Visita diferentes nombres Con localizaciones En una partida Localizaciones con nombre Daño con escopetas Eliminaciones con pistolas Entonces bueno Ya se me ha calmado un poco El dolor del pecho Y también gracias a Ipex Por traernos la pantalla de carga De esta semana Como veis ya Están como empezando A pelear ¿No? Sabéis que yo tengo una pedrada En esta temporada Y es que Alter y Ego Son dos facciones Que van a terminar peleando Entre sí Y aquí podemos ver Como están peleando ya Entre sí Estas dos facciones De la bola 8 Esa Pero ahí no se queda la cosa Porque te traigo también Los desafíos De la próxima semana Los tenemos todos aquí Estos directamente No me he tomado la molestia De traducirlo He visto que bueno No cambia mucho Hay alguno que podría ser interesante Pero poco más Lo interesante Como siempre será La pantalla de carga Como veis ya Los viscosos rojos Están atacando A los buenos Y han salvado de milagro Al viscoso azul Se viene la guerra Entre las facciones Muchas gracias A Ipex De nuevo Por traernos Esta pantalla de carga Ah pero Que queréis más ¿No? Pues aquí Os traigo más Porque os traigo También Aunque parezca Increíble Los desafíos De la siguiente Así con una I muy muy aguda Siguiente temporada No temporada no Semana Por Dios Que ya me pongo a pensar La temporada Ahora hablamos De la siguiente temporada Estos son Los desafíos Gracias Lucas Josie de nuevo De la siguiente Semana Y por supuesto Viene acompañado De esta pantalla De carga La cual Esconde Unas coordenadas De las que ya Hablaremos Más adelante No te lo voy a decir ahora Te voy a dejar Con la intriga Porque falta Un montón de tiempo No seas impaciente Hombre Lo que si Te traigo ya Es la skin Oculta Yo sé que muchos Estabais esperando Desde el principio Del vídeo Para saberla La skin Oculta De esta temporada Es Sorana Te mato Como me da la gana Y viene a decir Que viene Para arruinar La fiesta Esta será La skin Con sus diferentes Estilos Y como estamos viendo Tiene el símbolo De alter En la chaquetilla Mucha atención Porque los alter Eran los malos Yo no recuerdo Una skin Oculta Que haya pertenecido Al bando De los malos Si tu te acuerdas Déjamela En los comentarios Porque bueno Como ya sabes Yo estoy medio viejo Y ya se me empiezan A olvidar Algunas cosas Ahora si Como te prometí Te voy a contar Lo de la próxima Temporada Aquí lo tenemos Como estáis viendo Esta temporada Va a terminar El 13 del 12 Se supone Que ese día Empezará La nueva temporada Por Dios Por Dios Fortnite Otra vez Dos días Mirando un agujero negro No eh Otra vez no Si bien es verdad Que no dice Cuando empieza Pero Sería mucho ya eh Y Va a terminar La siguiente temporada El 6 de febrero Tenemos Toda la parte Navideña Y la siguiente Vendrá ya Para los carnavales Y ahora si Prepara tus Pavitos Porque te traigo Las skins Que se han filtrado Que van a venir En los próximos días Mirad Eso que es Esa mierda Que es No una mierda Me encanta En verdad me encanta eh Es un astronauta Con la cabeza De un pino De navidad Pero que es eso Tío Es increíble Me encanta También tenemos A este Samurai Mezcla de Espantapájaros Es un samurai Rural Sin duda Muy muy guapo Muy otoñal Este samurai Pero es que También tenemos A esta Ya la tenéis en su pedestal Es la Skin De Battle Breakers De la colaboración Que os he dicho antes Ya la tenemos En su pedestal Listo Para pelear Siguiendo Con la skin De otoño Tenemos a la princesa Del otoño Llega un poquito tarde eh Llega un poquito tarde Porque el otoño Se nos está yendo Así que quizás sea De las primeras Que saquen En esta tienda Quizás en la tienda De esta noche Más skin Mirad eso Esa skin Es Atención Si no es La El hermano Es el novio El amante El marido Porque también Se casan Las skins Porque son Personas Cristianas En Fortnite Son Iguales Vendría a ser La pareja De esa skin Me ha Encantado Sin duda Pero Hay mucho más Porque te traigo También Este samurai Demoníaco Que es una locura También es una gozada Imagínate Lo que va a ser Esconderte Y camuflarte Con él Va a ser Una gozada Y una auténtica locura Para los amantes Y los coleccionistas De las skins De oso Este osito Vendrá Cuando Este ya La temporada De nieve Si os fijáis Tiene como nieve En una En una orejita Y es un color Así muy nieble Es un blanco Nieve Esta skin Para los amantes De la bombardera Vendrá a ser Un nuevo estilo De la bombardera Está muy guapa También Y para terminar Déjame que vuelva A esta skin Tan guapa Porque Entre los casi 500 Cosméticos Que han salido No los vamos a ver Todos Porque estaríamos Hasta el final De la siguiente temporada Allá por febrero Bueno Pero Entre uno De los cosméticos Está Este Ala delta Por dios Que cosa más Guapa Yo creo que se puede usar Tanto para él Como para malicia Para cualquiera De los dos Le va a quedar Estupendamente bien Ahora si Me despido No tengo nada más Que contar No ha sido poco Dale un gran like Si te ha gustado El vídeo Y recuerda Que puedes suscribirte En esta parte Si no me cargo El micro Y si te queda Algún desafío Por hacer Quieres ver más Vídeos de noticias Filtraciones No encuentras una letra De las que ya has salido De semanas anteriores En aquella parte Lo vas a encontrar Absolutamente Todo Un saludo a todos Nos vemos Si nos miramos Chao Un saludo a todos